Nosotros desde el Ministerio tenemos un proyecto que en la medida en que lleguemos con el hogar digital y hayan más de mil casas conectadas donde haya una masa crítica, nosotros entraremos a capacitar a líderes en formación en TIC, adicionalmente a líderes para que se conviertan, se vuelvan en su negocio para que hagan servicios post-venta, para que les ayuden a arreglar otra vez el computador. Señor, hay un proyecto del Gobierno Nacional que lidera el Ministerio TIC y son los puntos biodigital, estos centros de acceso comunitario y colectivo donde estará la mejor tecnología a su disposición. Esto también es importante en la medida en que llegamos a las ciudades, a los hogares digitales, a las comunidades y hogares digitales con estos puntos de acceso colectivo a la tecnología. Incentivos al emprendimiento, al trabajo y a la formación, formaciones de líderes en TIC, lo que decía ahora, y aplicaciones. Y en aplicaciones me quiero detener en algo que estamos haciendo con la Fundación Mario Santo Domingo y en alianza con ellos es la creación de cuatro aplicaciones. Estos terminales de hogar digital ya van a tener en la pantalla, realmente son cinco aplicaciones. La primera es para gobierno en línea, es decir que la familia del hogar digital, la familia digital prenderá su computador y está a dos clics de distancia de poder hacer todos los trámites en línea. Uno, en la aplicación de gobierno en línea y la segunda, se despliegan todos los trámites posibles que están hoy en línea y pueden seleccionar el trámite que quieran hacer. La segunda es la urna de cristal, este proyecto, este programa lanzado por el señor presidente Santos que lo que busca es disminuir la distancia de relación entre el gobierno central y el ciudadano. Como tercera medida estará el portal del SENA con todos los cursos de formación y de capacitación en línea. Como cuarta medida está el portal de educativo Colombia Aprende para los contenidos educativos. Y al final hay una que es para todo el tema de entretenimiento y de redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!